Bienvenidos a otro ensayo, que lindo que nos estén acompañando, buena nota, esto va a ser. Hey, ¿por qué has fallado con lentes? Por esta vara, por el sensor que está aquí. Y yo paso todos los días. ¿Cómo, man? La vara para agregarle duda aquí a la banda. Ah, madre, sigue hablando, no, la cámara no existe, y vean. No, bueno, la cámara no existe. Ahora sí, para acordaros, este. Encendés primero el... Encendés primero ese, y lo harás... Y después el ya lo... Exactamente. Hoy os vamos a estrenar el... No, ese. Ahora, ese soy yo. Yo. Yo soy el que habla a Sion. Alguien viene, no sabemos quién es. Es un invitado especial de la serie de R&D. Bueno, hola, ¿cómo están? Yo soy Lucas, ¿todo bien? Acá manager de R&D, director. Saludos a todos. Feliz. O sea, la verdad es que hay que grabado todo. El doctor. Sí. Yo soy Lucas... No hay nada que decirle al respecto de que se rompan las cuerdas. Ay, que rachita, que rachita. No, 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 que quiera, que quiera. Hay que cambiar de situación porque no te puede ir así. ¿Cree que es la guitarra o cree que es usted? Dos. Hay que cambiar la parte antes de derrubar su cuenta yo. No, 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 no. Como en cara al respecto de la Revi finance700 conieren generalmente. Ahora vamos a filtrar la nave para allí.